Música Mis padres tenían, ya lo tenían en la sangre la rosquilla, los lanusas pues de Santa Cruz. Ellas hacían rosquilla, mi abuelita hacía rosquilla, mi bisabuela y mi mamá. Nunca he salido a trabajar afuera pero siempre en la casa. Tenía a los niños pequeños y todo eso. Hacía cajeta, imagínese. Era rapidísima para hacer cajeta. El marido por un lado y yo por el otro lado. Y después pues ya los chavales nos ayudaban en alguna cosita porque estudiaban. Y así hemos luchado, tuvimos la empacadora, ellos tuvieron taller de carpintería. Después una pulpería y ahora la rosquilla. Música Con un horlo de leña empezamos y ahí estuvimos. Ya después con las ganancias y todo eso compramos los industriales. Música Siempre hemos hecho empanadas, hojaldras, argollitas y pan dulce. Al inicio hacíamos una arroba, después dos arrobas, después un quintal. Y ahí fuimos subiendo. Música La gente compraba aquí alguna bolsita, dos bolsitas y se las llevaban para Estados Unidos. Ya cuando la gente la probaba allá, usted sabe que allá se reúne la gente. Y lo primero que le regalan es una rosquilla y una taza de café. ¿Y de adónde son estas rosquillas? Son de este Lidion de Doña Vicenta. ¿Cómo de Doña Vicenta? Si yo la conozco, decía la gente allá. Y entonces así se fue haciendo. Uh, ahora es barbaridad lo que llevan. Música Ya mis hijos están ubicados con su negocio, todos que lo cuiden. Ese es un gran logro. Ya si yo me despido de aquí, ya sé que no van a ir a... Por lo menos aquí pueden trabajar los nietos. Todos. Tienen que ser unidos. Ese es un gran logro, usted sabe. Tener su negocio propio. Desde que tengo memoria, mi mamá ha sido una mujer muy luchadora, independiente. Siempre mi papá nos ha apoyado todo el tiempo, pero ella siempre estaba ahí, este... Inventando, innovando. Cada día hacer algo diferente, tener su propio negocio. No depender de ningún hombre es algo que nos ha enseñado desde pequeña. Nos dio estudios hasta donde ella pudo, siempre. Lo primordial, pues los estudios, pero igual nos enseñó a no trabajarle a nadie. Música Me siento orgullosa, reconocida. Uno tiene que salir adelante. Ya que Dios le dio ese don a uno, pues. Porque uno no tiene que atenerse solo al marido, no. Uno tiene que salir adelante. Y manejar su negocio. Bien, junto con el esposo. Y si no tiene, pues solo. Así tiene que ser. Música Totalmente. Al comienzo fue difícil. Como cualquier negocio cuesta. Este... Las ventas son pocas. Estamos empezando. Pero ya gracias a Dios, hoy por hoy, somos un... Por decir un... Tenemos un negocio familiar que está por todo este. Listo. Somos reconocidas. Ahí estoy por la calle. Le dijo Doña Vicente. Doña Vicente. Todo el mundo nos conoce. Y bueno, como le digo, tenemos nuestro propio salario. Trabajamos. Somos nuestros propios jefes. Igual aprendimos a hacer rosquillas. Así que si una está enferma, la otra lo hace. Igual no hay problema. Bueno, la verdad que me siento muy orgullosa. Que le agradezco todo. Porque gracias a ella, hoy... Todo lo que yo soy, hoy se lo debo a ella. Y que gracias. Y que muchas mujeres sigan el ejemplo de ella. Pues igual como yo lo he seguido. Música Yo invito a todas esas mujeres. Que ya... Que me dejó mi marido. Que ya me quiero morir. Que no sé qué. Nada de eso. Adelante. Y pidiéndole a Dios, sí. La dirección. Y echándole ganas. Porque así es. Música 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 Música